Apareciste repentinamente y tomaste mi alma entre tu piel Ya no sé ni a dónde dirigirme cada vez que desapareces Cuando me hablas con esas palabras que como canciones me atrapan aún más Pero te dirás al despertar Blanco y negro veo a los demás Y desde lejos te veo brillar Como un azul fugaz te dejaré de amar Y blanco y negro te volverás Y sé que nunca te lo hice saber Fue desde esa noche cuando lo supe Conectábamos también Quizás el tiempo nunca confesó Que a pesar de todo aún sonrío En cada conversación contigo Blanco y negro veo a los demás Y desde lejos te veo brillar Como un azul fugaz te dejaré de amar Y blanco y negro te volverás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!